Ahora en temas de salud, ¿ustedes conocen si sufren algún tipo de presión arterial? La presión arterial alta puede provocar muchos problemas de salud a corto y a largo plazo. Por ello, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo trae estos siguientes datos y consejos para saber si la estamos padeciendo. Factores de riesgo de la hipertensión arterial Factores de riesgo modificables Consumo excesivo de sal Consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans Ingesta insuficiente de frutas y verduras Sedentarismo e inactividad física Consumo excesivo de alcohol Tabaquismo Sobrepeso y obesidad Factores de riesgo no modificables Antecedentes familiares Tener más de 65 años Presencia de otras enfermedades como la diabetes o nefropatía Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podemos contribuir a nuestra comunidad si no nos damos ese tiempo para conocer diferentes lugares, realidades, contextos y sobre todo, pues al final apoyar a la economía local de nuestro estado? Soy María José Cadena y como decía mi padre, hay que hacerlo imposible para pasar a mejor vida en vida, después no tiene caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!